No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Quisiera tener valor, arrancarte de mi pecho Y olvidarme de tu amor, pero me falta coraje Tengo más que llamarte, tengo más que buscarte mamá Tengo más que llamarte, tengo más que buscarte mamá Tengo más que buscarte mamá Tengo más que buscarte mamá Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Gracias